Sé que te acuerdas de mí Sé que te acuerdas de mí Aunque digas que no Y te acuerdas de mí Sé que te acuerdas de mí Y a tu corazón No podrás despedir Dices que eres feliz Con tu amor Mi amor tuya amada Me presiona Y a tu alma Y a la vida Nunca Nunca Engañarás Yo sé que te acuerdas Y que aún Me amas Y que aún Me amas Yo sé que a veces Lloras y que no Has podido Olvidarme vos Yo sé que me Recuerdas aunque tú Lo que digas Aunque tú